Uno toma una decisión, es así, tienes muchas veces que renunciar a otra. Ha sido una etapa donde sí me di abismalmente rebasado por mi ego y mi soberbia y perdí el piso y eso evidentemente hizo que tuviera aprendizajes muy dolorosos. Nadie decide por mí, yo decido por mí, yo tomo mis decisiones y las consecuencias las asumo de lo que... Yo me quedo calladito, no pasa nada, porque no tengo que salir a aclarar nada. ¿Eduardo Capetillo maneja y controla la vida de Vivi Gaitán? ¿Se van a divorciar? La historia de amor entre Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo comenzó hace tres décadas a principios de los 90, cuando ambos estaban en pleno auge como estrellas emergentes en el universo de las telenovelas mexicanas. En la actualidad, están a punto de alcanzar los 30 años de vida conyugal, lo cual ha estado acompañado por la bendición de cinco hijos, Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los gemelos Manuel y Daniel. Puedo decir que mi peor enemigo es mi ego, el ego a veces me ha jugado muy mal las pasadas. Sin embargo, su matrimonio ha sido objeto de especulación y rumores a lo largo de su vida juntos. Fue durante una entrevista para el programa Todo para la Mujer, donde Vivi Gaitán negó los comentarios que daban por hecho el supuesto control de su esposo sobre su vida. Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso, y sí, sí, no te voy a decir que no, pero no. A lo largo del tiempo, la relación de Vivi y Eduardo ha estado sometida a un escrutinio constante, especialmente cuando optó por apartarse de su carrera para enfocarse en su familia. Aunque a lo largo de los años, ha sido comentado que Eduardo Capetillo es un tanto celoso, y de hecho, se ha mencionado que no permite que Vivi trabaje. Ahora, tanto ella como él han decidido romper el silencio y abordar este presunto control. Desde el inicio de su relación, se difundía que Eduardo Capetillo generaba constantes escenas de celos a Vivi Gaitán. A la fecha, persisten los rumores, aunque el exintegrante del grupo Timbiriche ha desmentido esta situación en repetidas ocasiones. En esta ocasión, es Vivi Gaitán quien se une para refutar esta versión. La actriz afirma que es ella quien toma las decisiones en su propia vida y asume plenamente las consecuencias de sus elecciones, sin depender de su esposo. Ella sostiene que los rumores sobre este tema no tienen fundamento. Además, estamos acostumbrados porque tenemos tantos años en esto que lo sabemos y lo entendemos, y es parte del show. Ella afirmó que, en una etapa en la que se encontraba muy ocupada, tomó la determinación de dejar su trabajo a un lado en beneficio de su familia, dado que estaba a punto de dar la bienvenida a un bebé. Enfatizó que no tiene ningún remordimiento al respecto, asegurando que disfrutó plenamente cada instante y no se perdió ninguna etapa en la vida de ese pequeño. Después llegaron sus otros hijos, y no se arrepiente de su elección, debido a que ha disfrutado cada etapa junto a ellos. Vivi Gaitán reiteró que su esposo y sus hijos son conscientes de que ella es la única responsable de las decisiones que ha tomado en su vida. Aunque no es dada a desmentir rumores, la actriz quiso dejar muy en claro que siempre ha sido la autora de sus elecciones. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.